En esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo las especificaciones de la batería LTH de 12 voltios para auto y camioneta modelo L47-550. Su precio aquí en México es de $3,400 pesos que son aproximadamente $170 dólares y la pueden comprar por internet y en los comentarios les dejo el enlace de compra. Esta batería LTH es de ácido plomo y tiene 6 placas, pesa 14.4 kilogramos y mide 174 milímetros de ancho por 241 milímetros de largo y 189 milímetros de altura. En esta etiqueta vemos sus especificaciones más importantes. De este lado nos dice la información de precaución para utilizar de forma correcta la batería y evitar daños. De este otro lado de la etiqueta en tipo se refiere al modelo de batería o número de parte que en este caso es L47LN2-550 de 12 voltios de uso automotriz. Aquí en BCI dice 47 y este número nos indica la capacidad, tamaño, voltaje y la posición de los postes viendo de frente la batería. Y en este caso el poste negativo que es este que les estoy señalando está del lado izquierdo. Quitan esta tapa para verlo. Aquí está el poste negativo del lado izquierdo. Y el poste positivo está del lado derecho. También quitan esta tapa. Y en esta nota encontramos las instrucciones de ventilación. Y también ya podemos ver el poste positivo de la batería que está del lado derecho. Las letras EN que son estas que les estoy señalando significan la norma europea que en este caso es LN2. Las letras CA significan la capacidad de arranque que en este caso es de 687 amperes y se refiere a la cantidad de corriente eléctrica que esta batería puede dar a una temperatura ambiente entre 30 grados centígrados y 0 grados centígrados para accionar con fuerza el motor de arranque y así encienda correctamente el motor del auto. Y las letras CA que son estas que les estoy señalando significan la capacidad de arranque en frío que en este caso es de 550 amperes. Y se refiere a la cantidad de corriente eléctrica que esta batería puede dar a menos 18 grados centígrados para accionar con fuerza el motor de arranque y encienda correctamente el motor del auto. Y las letras CR significan la capacidad de reserva que en este caso es de 100 minutos la capacidad de reserva y se refiere al tiempo que la batería continuará suministrando de energía al motor y a los accesorios esenciales y a los accesorios esenciales del auto cuando falla el alternador. Este es el código de barras de numeración europea de artículos y este es el código de identificación del producto. En esta zona de la batería encontramos esta etiqueta de color azul rey que dice recuperable, plomo y reciclable y también tiene números. En este caso este número 7 se refiere al mes de julio y el número 23 se refiere al año 2023 y esta fecha significa que primero se tiene que cargar esta batería si se va a instalar en el auto después de pasar el mes de julio del año 2023. En esta zona vemos la marca de la batería y es libre de mantenimiento, tiene la tecnología PowerFram que hace más resistente y duraderas las placas. Nuevamente aquí nos dice el número de parte o modelo de la batería, aquí dice que la batería tiene 48 meses de garantía y sólo 12 meses de reemplazo sin costo por defecto de fábrica. En esta parte de atrás de la batería encontramos la póliza de garantía y el instructivo de instalación. La despegan con cuidado y se las muestro rápidamente. Aquí encontramos los meses de garantía y aquí deben llenar estos espacios. Y en esta zona de aquí está grabado el número de registro que también pueden consultar con su celular escaneando este código QR. Por último les muestro dónde está la fecha de fabricación de la batería. Se encuentra en la parte de arriba donde está la póliza de garantía en esta zona de la tapa roja. Son estos números y letras que se ven. Y aquí encontramos el primer dígito que es un número y es el año de fabricación que en este caso es el número 3 y se refiere al año 2023. Y el segundo dígito es una letra y es el mes de fabricación que en este caso es la letra E y se refiere al mes de mayo. Y entonces la fecha de fabricación de esta batería fue en el mes de mayo del año 2023. Y es muy importante que sepan este dato para evitar que compren una batería que ya tardó almacenada mucho tiempo. Porque aunque se vea nueva se van degradando las placas y la batería tiene una vida útil entre 3 años y 5 años. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo probar la batería de cualquier auto para saber si está en buenas condiciones. Y también les enseño cómo cambiar la batería del auto de forma correcta. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias. Gracias.